Música Regresamos con su programa Contecer Hoy vamos a analizar el tema como les decía La armonización contable en los estados Para ello tenemos como invitados A tres personas profesionales en el tema Uno de ellos es el contador público Antonio Vega Aguiola Quien es titular de la unidad de coordinación Con entidades públicas en el gobierno del estado Antonio, bienvenido a tu casa Muchas gracias doctor Muñoz por invitarnos A acompañarte en tu programa Contecer Sobre todo con un tema de mucha actualidad Tanto para la federación Y tan complejo Para los estados y para los municipios Y un tema que como lo veremos más adelante Reviste una vital importancia Para, de hecho para los tres órdenes de gobierno Y para la ciudadanía en general Bien, también tenemos como invitado Al contador público Víctor Prieto Gastelum Quien es fiscalista Víctor, bienvenido aquí a tu casa Muchas gracias doctor por la invitación Al programa y a participar en este En este diálogo Sobre un tema muy importante Que cada vez está teniendo mayor Trascendencia para El gobierno estatal, municipal y federal Contador público José Antonio Pérez Cruz Fiscalista Y con un currículum bastante amplio En servicio público En la sociedad Y amigo y ex vecino Bienvenido Muchas gracias doctor Jesús Héctor Muñoz Por esta invitación Para tocar un tema tan importante Como es la armonización contable En las entidades públicas Porque con esto Pues se pone a tono México Con el panorama mundial Ya que también hay Una armonización contable Gubernamental a nivel internacional Bien Antes de entrar con el tema Que ya casi me ganaron aquí Ustedes que saben Vamos a dar una pequeña introducción En la Convención Nacional Hacendaria Celebrada en marzo de 2004 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y de la Fusión Pública Presentaron en el seno de la Mesa de Transparencia Fiscalización y Rendición de Cuendas El proyecto de armonización De la contabilidad gubernamental En los tres órdenes de gobierno Que consiste en armonizar Y modernizar los sistemas De información contable Para los tres ámbitos de gobierno Donde se contemplen Marcos jurídicos similares Principios y normas contables comunes Sistemas de administración financiera Registro contable Y modelos de información De cuentas compatibles Para proporcionar el control Evaluación Y fiscalización concurrente Bien Esta noche Este es el tema analizar Vamos a ver Que significa La armonización contable Antonio Doctor Efectivamente El 7 de mayo Del 2008 2008 Del 2008 Se presentó Una reforma Constitucional Básicamente Se reforma El artículo 134 Con dos Tres temas Fundamentales El primero Es para dar Entrada A las entidades Federativas Y municipios Que ejercen Recursos federales De hacer presupuestos En base a resultados Y un segundo tema No menos importante Es el de Evaluar Con Tener indicadores De evaluación Para el desarrollo De los programas Que se realicen Y además Un tercer tema Que fue Dándole facultades A las cámaras De diputados Para que Pudieran las cámaras De diputados Legislar En materia De contabilidad En ese momento Se le da Mediante un transitorio En esa propia ley La obligatoriedad A la cámara De diputados De que en un término De un año Que este vencía El 9 de mayo Del 2009 De que Se emitiera Una ley De contabilidad Gubernamental Que fuera obligatoria Para los tres órdenes De gobierno Siguiendo Esos tiempos Fue en diciembre De 2008 Cuando se emitió La ley general De contabilidad Gubernamental Y se le dio También a las entidades Federativas Un año Para que Legilaran la materia Entonces esa ley Prácticamente Obliga A los estados A los municipios Y a la propia federación A acatar Las disposiciones Que ella contiene ¿Qué es lo Que eso es el objeto Fundamental De la ley? Establecer criterios Generales Que regirá La contabilidad Gubernamental Y la emisión De la información Financiera De todos los entes Públicos ¿Qué es el ente público? Exacto ¿Qué es un ente público? Federación El gobierno federal Con todos Sus organismos Descentralizados El estado Con todos Los organismos Los municipios Con todos Los organismos Descentralizados Aquí incluyen Universidades Incluyen Organismos Públicos Todo ¿Qué es lo que busca Al final de cuentas Con esta Harmonización Contable? Si tenemos Un gobierno federal Tenemos 32 Entidades federativas Y tenemos 2.457 Municipios Aunque no Todos están obligados Pero vamos a hablar De todos Poder llegar Al final de un año Tener una cuenta Pública Nacional Debidamente Armonizada Con toda la Información Que tenga Federación Estados Y municipios Claro que para llegar A esto Tendremos que avanzar Por fases Entonces Esto es lo que ahorita En eso estamos metidos La mayoría De las entidades Federativas En trabajar Con este tema Doctor O sea Quiere decir que A ver Una pregunta La auditoría superior Del estado Que la mayoría De los estados La tienen De las entidades Federativas También juega Un rol importante Aquí O no Claro El rol El rol Que en este caso Juega la auditoría Superior De los estados Es que Si hay una obligatoriedad Para establecer sistemas Contables Catálogo de cuentas Procedimientos De registro Elementos Procedimientos Para los presupuestos Cuando la auditoría Superior De los estados Llega a revisar Esos entes públicos Tendrá que certificar O vigilar Que estén Apegados A la ley general De contabilidad gubernamental Documentos Que ya fueron aprobados Y que siguieron Una mecánica Ok Bien Contador Víctor Prieto ¿Cuál es el esquema Actual ahorita? ¿Cómo está ahorita La situación? Bueno Un poquito antes De lo que se platicó Ahorita Como antecedente La profesión De la contabilidad pública En lo que Empezó a ver Esta situación Ahorita se comentó Al inicio Del programa Es una tendencia mundial La globalización Está llevando De la OCDE Incluso viene de por allá Así es De ahí viene El compromiso En este caso De que pues Los gobiernos Tengan más transparencia En cuanto a lo que Vienen siendo Los registros contables Y la información Indicadores Una serie de cosas Así es Que van a conocer A la población Y a los interesados De esa información Pública Dentro de eso Lo que viene siendo La profesión organizada Pues Como antecedente Tuvo un compromiso De empezar a ver El esquema De esta información Cómo se iba a tratar Este detalle De O sea Cómo vamos a regular Esta normatividad Para poder hacer Esos registros contables Y lo que está Participando actualmente La profesión contable Es dentro De un comité técnico Precisamente Para Pues dar ideas Y aportar La manera En cómo se puede llevar A cabo los registros De esta información Eso es lo que Se está actualmente Participando En ese comité técnico A nivel nacional Bien Maestro José Antonio Pérez Cruz Y cómo opera Esta ley Bueno Esta ley opera Con características técnicas Muy importantes Muy actualizadas Y sobre todo Este Tendientes a combatir La corrupción A garantizar La rendición de cuentas Y la transparencia En el manejo Del patrimonio Del Estado Básicamente Pero tenemos Pero tenemos Contralorías Tenemos Auditoría Superior Del Estado Y tenemos Un montón De cosas Contralorías También En los estados Este ¿Cómo No confundirá Más esto? Sí, pero Esos instrumentos Que tú estás mencionando No pueden Operar Si no se parte De una información Financiera Confiable Comparativa Verificable Medible Medible Ya que Es la materia prima Sobre la cual Van a trabajar Tanto las auditorías Superiores De los estados Como la federación Para efectos De poder Pues vigilar El manejo De los recursos Del Estado Muy bien Vamos a un corte En un minuto regresamos